Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar un pago que hemos recibido de uno de estos negocios que trabajamos en esta ocasión se llama Free Shiba Inu y donde podemos obtener Shiba Inu pues por reclamarse a las 60 minutos podemos ganarlo de forma gratuita sin ningún tipo de inversión y esta página nos proporciona esta moneda que la verdad que nos da muchas opciones de futuro ya que podemos obtener a día de hoy muchas unidades con cada reclamo que vayamos realizando y voy a enseñaros la prueba de pago para que mostraros que realmente están pagando, están funcionando, no es la primera vez que nos paga esta página y quería enseñaros por aquí que han sido un total de más de 171.000 Shibas por trabajar en este negocio que como se consiguen pues eso reclamando cada 60 minutos en su faucet y luego a través de su muro de ofertas tenemos la opción de ganar más criptomonedas por realizar tareas como encuestas, podemos hacer registros en páginas gratis, podemos hacer descarga, jugar a juegos, ver anuncios incluso y todo eso además sumado a si tenemos los referidos que se vayan trabajando la página que nos van a hacer ganar de forma pasiva estas Shibas es una página que como podéis ver está pagando, forma parte de un grupo de FreeCryptos donde tenemos bastantes de estas faucets recomendadas aquí en Llena Tus Bolsillos donde la mayoría de ellas ya nos han pagado, todo esto lo tienes aquí en LlenaTusBolsillos.com, toda esta información, todos estos pagos, todas estas páginas hoy nos centramos en FreeSiva donde tenemos aquí el funcionamiento es muy muy sencillo tardas pocos segundos en trabajar la página, de hecho trabajas en ella 5 segundos puedes reclamar todas las veces que quieras al día, ya os explico una opción para no tener que esperar por cada reclamo que realicéis es decir, no esperar 60 minutos ¿veis? nosotros tenemos aquí el botón de girar, aquí nos dice cuánto ganamos por el número que nos salga es más fácil que nos salga la primera línea que el resto, pero si nos sale el resto podemos multiplicar por mucho nuestros beneficios vamos a dar el botón de girar, nos salta aquí un número y este número corresponde a la primera fila donde hemos obtenido pues esta cantidad de Shiba que corresponde a esta cantidad de dinero ¿qué podemos hacer para reclamar sin tener que esperar? pues nos vamos aquí, canjear códigos y estos códigos nos los proporcionan en varias de sus plataformas o redes sociales ¿veis? cryptos, faucets y no, yo por ejemplo me vengo a twitter y en twitter lo que suelo hacer es ver el primer tweet de la empresa de arriba a abajo que venga el código promocional yo suelo ir bajando y aquí nos dice free roll promo code copiamos el código que en este caso es este de aquí y nos venimos, esto lo podemos cerrar esto también aquí al cuadro donde pone código promocional le damos a pegar y le damos a vamos nos da como válido el código nos volvemos otra vez a la página principal y como podréis estar viendo bueno en este caso creo que ese código ya lo había utilizado pero normalmente cuando haces ese código metes el código aquí aquí abajo nos aparece la opción de volver a reclamar si es un código que suele valer 24 horas si lo he utilizado las últimas 24 horas como es en este caso no me vale pero como podéis ver nos resetaría esto a cero lo he enseñado en otros vídeos de este tipo de páginas de free crypto faucet donde muestro que por meter el código nos resetaría el tiempo a cero volvéis a reclamar y así podéis hacer todos los reclamos al día que queráis es decir, ese código una vez pero cada 60 minutos podéis hacer todos los reclamos que queráis al día luego tenemos aquí en ganar más tenemos 5 muros de oferta donde nosotros por realizar pues tareas o sea un registro, una encuesta, etcétera vamos a obtener una serie de puntos o tokens que vamos a poder canjear por la moneda de esta página que es Shiba Inu aquí nos dan 200, 209, 262 si nos vamos aquí también nos van a dar más puntos veis aquí 585, 450, 775 y luego como congeamos estos puntos y aquí corresponde cuánto equivalen estos puntos en monedas pues 500 tokens es un dólar nosotros podemos ir canjeando aquí tenemos ahora mismo 76,35 que serán unos 15 céntimos mínimo para canjear 100 tokens y nosotros introduciríamos aquí la cantidad le damos a canjear y automáticamente se añade el saldo correspondiente a nuestro balance y básicamente así funciona y luego tenemos el sistema de referidos en el cual nosotros por invitar a otro usuario y que realice reclamos él va a ganar su reclamo al 100% y nosotros el 50% de todo lo que reclame él tenemos aquí nuestro link de referido y los banners que podemos descargar para utilizar nuestras páginas y promocionar nuestro blog, etcétera y bueno, básicamente es FreeShiba Inu y como podéis estar viendo aquí, paga y si nos vamos aquí, no sé si en el historial de pagos retiros, aquí aparecerán todos los pagos que hemos recibido recibimos uno de 53.000 y uno de 171.000 bueno, pues aquí estamos mostrando un nuevo pago de FreeShiba recomendado, es una moneda que hay que tener muy en cuenta en el futuro puede darnos muchas alegrías ahora mismo podemos obtener muchísimas unidades de esta moneda lo hacemos de forma gratuita no tenemos que invertir, no perdemos nada de dinero así que les recomiendo que se echen un vistazo a esta página porque podemos obtener unos buenos beneficios a largo plazo nos despedimos desde LlenaTusBolsillos sin antes recordar que tenemos LlenaTusBolsillos.com la página web donde incluimos pruebas de pago, nuevos negocios, tutoriales, guías el buscador de negocios para tu país, donde pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a todos los negocios válidos y sin restricción y además toda la información de diferentes negocios que tenemos aquí en la página bueno, pues recuerdo que también tenemos LlenaTusBolsillos aquí en YouTube donde podéis suscribiros gratis, sin coste darle a la campana para notificarte cuando publiquemos nuevo contenido como el que hacemos en el día de hoy y nos vamos viendo en próximos vídeos adiós